No, rodilla izquierda Bien, cerra, cerra el clinch arriba Se pará las piernas, bajá la cadera Bajá la cadera Pateo, pateo Bien, otra vez Dale, sí, bien Y otra vez, bien Arriba, dale Bien Seguí, seguí Y otra vez la patada Seguí usando las piernas, Nayara Patea de nuevo, bien Bien, otra vez, otra vez Usa la otra Una dos, rodilla izquierda Ahí Bien Dale, dale, que la tenés donde querés Viste, ahí está Otra vez, otra vez Rodilla izquierda Dale Bien, dale, dale Eso Tu rodilla, amiga, dale Dale, sumás, sumás Dale, terminás vos pegando Tu familia Suenos Bras Sal No Nos Los ¡Gracias!